¡Suscríbete al canal! La verdad, pero es 100% cierto. Kendall, que como todos ustedes sabrán, es la única de las hermanas Kardashian que hasta el momento no tiene hijos. A pesar de las múltiples insinuaciones por parte de su mami Kris Jenner de querer ser abuela precisamente de un hijo de ella, en este momento está cambiando drásticamente de parecer. Kendall se está comprometiendo con su primer bebé. Pero como te dije, no se trata de un humano, sino de un bebé caballo. Si te preguntas qué es lo que está sucediendo, la explicación es bastante sencilla. Kendall es amante de los animales. Ella tiene a su cuidado caballos, perros y, bueno, muchos otros animales como mascotas. Y según acaba de informar el portal de noticias Página 6, En su último episodio de The Kardashians, Kendall descubrió que uno de sus caballos estaba preñado a través de una yegua sustituta. En el video se puede ver a Kendall preparándose para la Met Gala cuando exclama, Dios mío, voy a tener un bebé, y explica que su caballo está embarazada. Ella mencionó antes, acabo de recibir la noticia, me acaban de enviar un mensaje de texto diciendo que tenemos un embrión. Aparentemente Kendall quería un potro para su último cumpleaños y le había pedido a su asistente Jen Atkins esperma de caballo. En una conversación un tanto extraña, Jen asegura que ya tienen el recurso, o sea, en pocas palabras, el espécimen por parte del macho. Y que espera que todo vaya perfectamente bien para que en el cumpleaños de Kendall le pueda dar un regalo genial. O sea, en pocas palabras, estaban muy emocionados por contar con esperma de caballo. Pero no se trata de cualquier espécimen de esperma, sino el de un semental, o sea, de uno de los caballos machos más fuertes y vigorosos que hayan podido encontrar. Asegurando que fueron sumamente exigentes al momento de realizar la selección para que cuando nazca el bebé caballo o el potrillo, como quieras llamarle, este sea un ejemplar, bueno, digno de admirar. Así que todo parece indicar que Kendall Jenner se convertirá en mamá, pero en lugar de un bebé humano, de un bebé caballo. ¿Qué sucederá? ¿Será que después de cuidar a este pequeño surjan en ella los deseos de convertirse realmente en madre? La verdad es que lo dudamos mucho, sobre todo si tomamos en cuenta que en su familia durante los últimos años ha estado rodeada de muchos bebés humanos. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.